El pecho del Rodeo dice así ¡Hey! 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 ¡Ánimo! ¡Échale! ¡Échale! ¡La quede por ahí! ¡La ropa! A ver si saben, no saben Yo voy a hacer 14 deero 5 años ¡Ánimo! ¡Échale! ¡Hey! 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 ¡Échale! ¡No se los juntan a la meca! ¡Échale! ¡Hey! ¡Ánimo! ¡Échale! ¡Arriba la joven Peñuelas! ¡Ahí se baila! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ahí se baila! ¡Ahí se baila! ¡A ver! ¡Échale! ¡Échale! ¡A ver! ¡Ánimo! ¡Échale! 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 ¡Así se va bien, grado! ¡Los chalejos de Luis, ánimo! ¡Los chalejos de Luis! ¡Los chalejos de Luis!